Lo habíamos esta mañana anticipado a las 9 en punto. Tenemos en la línea telefónica ya al señor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en el año 1980. Usted, tenemos entendido, está muy pero muy empapado, más allá de las distancias de la temática andalgalense, pues en algún momento, y usted también fehacientemente usaba términos como crímenes ambientales, dentro de las entidades a las que usted pertenece. ¿Cómo analiza la actualidad de nuestro departamento andalgalá en cuanto a cuestiones ambientales? Voy a hacer dos o tres referencias primero. Esto no se puede hacer sin la complicidad de los gobiernos, de la provincia y del gobierno nacional. Que esto quede claro, lo que es la complicidad con los negocios de la minería, de la destrucción del medio ambiente, de los funcionarios nacionales. Ninguna empresa ingresa si no es con el consentimiento de las autoridades nacionales y provinciales. Segundo, soy, aparte del presidente del Servicio Paz y Justicia en América Latina y aquí en Argentina, soy el presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia, que está integrado por más de 100 científicos de distintas partes del mundo, y que nosotros venimos proponiendo a las Naciones Unidas, como también a los gobiernos, la constitución del Tribunal Penal Internacional sobre los problemas ambientales. Porque actúan con total y absoluta impunidad, dañando el medio ambiente, provocando lo que está pasando ahí en la región de Andalgalá, los daños ambientales de las empresas, como también la expulsión de los pobladores. Y esto es lo que tenemos que buscar, la forma de actuar desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista social y político. Bien, desde su punto de vista, aquí hay que sancionar los crímenes cometidos contra el ambiente, pero estamos hablando de la creación de una corte penal, ¿no?, la que usted mencionaba. ¿Usted cree que en algún momento los crímenes cometidos, los crímenes ambientales, prescriben? Porque son crímenes de lesa humanidad. Entonces, esto en el tiempo tiene en vigencia y, lógicamente, aquellos que lo cometen, bueno, llegando a la Constitución, que es la reforma del Estatuto de Roma, y es lo que queremos lograr con la Academia de Ciencias, y esperemos lograr. Pero creo que hay cosas más inmediatas, que es qué hacer aquí, frente a esta amenaza que se cierne sobre la vida de los pueblos, no solo ahí en Andalgalá, sino en muchos otros lugares del país, donde, por ejemplo, la presidenta ha evitado la Ley de Protección de los Glaciales, y esto no es gratuito, esto tiene que ver con la complicidad del gobernador Gioja, en San Juan, que controla la Ley de Minería en la Cámara de Diputados, con su familia. Entonces, creo que esto es gravísimo, y que lo venimos denunciando. Esperemos que ahora hubo un cambio en el Parlamento, que los nuevos diputados, diputadas, senadoras y senadores tomen esto en cuenta. Bien, usted mencionaba lo que debiera ocurrir desde el marco legal, pero desde lo social, ¿qué debería de modificarse? Mira, te voy a contar algo así, pero muy rápidamente. Estuve en Canadá una prolongada, hace ya unos años, una prolongada reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo plantee más por la cuestión de la mina que querían instalar en Esquel, y que el pueblo en Esquel se movilizó para impedir que esto pueda avanzar. Y después de hora y media hablando con los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, me dijeron, mire, pero ese escribe, nosotros lo conocemos hace muchos años, usted es un amigo del pueblo canadiense, pero lo que usted no dice a nosotros se lo tiene que decir a su gobierno, porque las leyes de su país no las hacemos nosotros, las hace su gobierno. Y con esto era, como decirme, bueno, las empresas van donde le facilitan la explotación sin interesarles al pueblo, y es lo que lamentablemente, tenemos una ley de minería que es aberrante, ustedes saben que se lleva el 97% de los recursos del país, utiliza millones de litros de agua como la lumbrera, más de un millón y medio de litros de agua por día, que dejan contaminada con cianuro y mercurio, y sulfatos. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de esto? La gente ahí, lo que tiene que presentar es un recurso de amparo. Hay jueces que son cómplices de todo esto, pero hay que hacerlo para después llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nivel internacional. ¿Usted ha tenido la información últimamente acerca de PILCEO 16, la intención de una explotación en la zona céntrica del departamento Andalgalá y por todo esto, de alguna manera, un pago, un resarcimiento para la ciudadanía completa? No, sí, lo sabemos esto. Esto es decir, bueno, nosotros lo vamos a indemnizar, y ustedes se tienen que ir porque este lugar va a ser explotado por la empresa minera. En síntesis es esto, y ustedes lo saben mejor que yo. El asunto es cómo contrarrestar esto, porque a la gente la van a echar de ahí, le van a dar unos pesos para decir, bueno, nosotros lo indemnizamos y después van a comenzar a destruir el medio ambiente y van a destruir también todo lo que puede ser la comunidad. Esto, lamentablemente, es así. Y esto se hace con total y absoluta impunidad. Bien, por su amplia experiencia y conocimiento a nivel mundial sobre cuestiones ambientales y en particular también la cuestión minera, ¿tiene experiencia, conocimiento acerca de cómo se ha actuado frente a la intención de erradicar a todo, de desarraigar a todo un pueblo en otras partes del mundo? Sí, lo han hecho. Lamentablemente lo han hecho. Lo que pasa es que la gente tiene que tener conciencia de comenzar a trabajar en otra forma. Primero, no perder la unidad del pueblo, porque si se pierde eso, los van a dominar, los van a comprar, los van a amenazar. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, lo otro es tener claro hacia dónde se va, qué es lo que se quiere y cómo se quiere. Entonces, creo que una de las cosas es que la gente, ahí los pobladores se unan y lógicamente que van a recibir apoyo. Van a recibir apoyo para resistir a esto de que lo desarraiguen, que les dieran unos pesos, que los estén maltratando con la promesa de que eso es en nombre de un desarrollo, que un desarrollo perverso, porque no es desarrollo, es explotación. No confundamos los conceptos de desarrollo con explotación. No son sinónimos. Me quiere decir con esto que usted no ve progreso en este tipo de explotación. Absoluto. Veo destrucción del medio ambiente y con las graves consecuencias que van a tener para el agua, para la vida de los pueblos y el daño, el daño aviental enorme que van a producir. Una cosa, yo estoy de acuerdo con un desarrollo que tenga que ver con el equilibrio, que tenga que ver un equilibrio con la madre naturaleza, con nuestra madre tierra y con la vida del ser humano y estas empresas mineras que son explotadoras, que se llevan todo, ¿sabes? se llevan el 97% y con una simple declaración jurada. Después se llevan el barro que dicen que para relleno, pero en ese barro van minerales estratégicos y a la gente lo único que le dejan va a ser cáncer, enfermedades, destrucción del medio ambiente, el agua contaminada, la muerte de animales, de plantas, de todo. Esta es la consecuencia y cuidado, no soy apocalíptico, porque en esto hay muchos trabajos que están marcando esa triste situación y no quiero utilizar otra palabra que es el triste final de lo que pueda ocurrir. No sé si usted ha tomado conocimiento en que en los últimos días en nuestro departamento de Andalgala hay de alguna manera un corte de ruta en el acceso a uno de los distritos, pero que es donde, lugares por donde accede una de las empresas mineras. ¿Usted está apoyando también de alguna manera este corte? Total y absolutamente. Es un derecho del pueblo en defender la vida, la dignidad y el derecho a que al no desarraigo de sus lugares de origen, defiendan ese lugar. Porque si no defendemos ese lugar, no estamos defendiendo la vida, no estamos defendiendo la dignidad y no estamos defendiendo el derecho de un pueblo a su autodeterminación. Por allí teníamos la información extraoficial de que seguidores suyos estarían llegando al departamento de Andalgalá para reforzar esta lucha. Se ha hecho esto, estamos participando con la UAC, con la unión de las asambleas autoconvocadas y lógicamente que vamos a hacer todo lo posible para apoyarlos y espero que acompañaran nuestro viaje hacia allá y voy a ver si yo el próximo año, no lo prometo ahora, pero sí hacerme presente ahí para acompañarlos personalmente. Estamos agradeciendo por su tiempo la gentileza que ha tenido de dialogar con nosotros y bueno, un mensaje que también viene a partir de toda una postura, todo un reconocimiento a nivel mundial que viene desde allá tiempos de la dictadura, de la no violencia, pedidos de la no violencia, de trabajos, de documentos presentados, de gestiones realizadas y que le ha valido el reconocimiento como decíamos al inicio de esta nota del premio Nobel de la paz. Le agradecemos y será hasta un próximo encuentro. Bien, gracias. Los derechos humanos hay que verlos en su integridad, no únicamente lo que pasó durante la dictadura. Cuidado con eso, ¿no? El medio ambiente tiene que ver con los derechos humanos y se están violando, pero no hay que perder la esperanza, así que un fuerte abrazo, tratemos de celebrar la fiesta, la Navidad y el año nuevo lo mejor posible y mucha fuerza y mucha esperanza. Bien, hasta luego, que tenga un buen día. Gracias, igualmente.